Algo estaba sucediendo en el pueblo y sus alrededores. Muchas personas habían desaparecido. Se podía ver por todas partes anuncios con fotografías de personas que jamás volvieron a sus casas. Muchas eran mujeres, pero también hombres jóvenes. Ya nadie quería salir de noche y se les advertía a las personas que no dieran aventones, ni que tampoco los pidieran, ya que lo mejor era no tener contacto con personas extrañas, no sea que fueran los asesinos o secuestradores. Gabriel era un joven de cerca de 26 años, quien había decidido hacer un viaje para conocer el país en su auto. Solo llevaba lo necesario y viajaba solo. Era muy amable y decente. En una de sus paradas para desayunar vio a una linda joven con un pequeño maletín, la cual también parecía estar de paso. A Gabriel le llamó mucho la atención, así que fue a hablarle para conocerla y pedirle que la acompañara. La chica se llamaba Sofía, también era una linda persona y enseguida se hicieron amigos. Ella también se dirigía en la misma dirección y le pareció que Gabriel era un buen chico, así que luego de desayunar se fueron juntos en el auto. Ya en camino habían hablado de muchas cosas, parecían ser el uno para el otro. Conversaron tanto que ya había caído la tarde y pronto llegaba la noche. En ese momento, Gabriel recordó lo de las personas desaparecidas y le contó sobre el tema a Sofía. Sofía, ¿qué piensas de lo que está ocurriendo con tantas personas que desaparecen por estos lugares? Se dice que tal vez las asesinan y las entierran en este desierto que rodea el camino. Hay muchos carteles con fotos de personas perdidas. Me parece escalofriante. ¿Tú qué crees? Gabriel, la verdad es que todo eso me da terror y te confieso que el motivo por el cual acepté venir contigo es porque no quería estar por aquí sola. Y aunque me recomiendan no subir a vehículos con extraños, tú me das confianza y me siento segura, más ahora que está tan oscuro. Además, dicen que tal vez no sea un asesino. Muchos creen que puede ser algún demonio o algo sobrenatural. ¡Ja! Eso sí, no creo. No creo en demonios ni espíritus. Yo estoy seguro de que se trata de un asesino, de alguien que le encanta asesinar, dijo Gabriel muy convencido. El tema continuó y se generó una pequeña discusión en la que Gabriel aseguraba que era algo humano y Sofía que era sobrenatural. Hasta que llegó un momento en que el ambiente estaba tenso y Gabriel estaba muy silencioso con la vista fija en el camino, igual que Sofía, pero algo cambió. ¿Sabes Sofía? Eres una chica muy dulce y me ha gustado mucho conocerte, pero hay algo que debo confesarte, un secreto que tengo. En ese momento, Sofía vio que Gabriel disminuía la velocidad hasta estacionar el vehículo a orillas de la calle en un lugar muy oscuro. Voy a demostrarte porque estoy seguro que todas las desapariciones son causadas por un asesino y no por nada sobrenatural. Al decir esto, Gabriel llevó su mano al asiento de atrás y rápidamente tomó un enorme cuchillo para darle a entender de quién se trataba. Ella empezó a temblar de miedo al darse cuenta quién era realmente su acompañante, pero ya era tarde. La mirada dulce de Gabriel ya no era la misma, ahora era la de un asesino y la obligó a Sofía a bajar del auto en aquel oscuro paraje. ¿Pero qué haces? ¿Por qué me haces esto? Déjame ir, Gabriel, por favor, decía una aterrada Sofía. Lo siento, tuviste la mala suerte de venir conmigo. Esto lo hago siempre. Ya son muchas las personas que, a pesar de la advertencia de no subir a vehículos con extraños, lo siguen haciendo, justo como tú, Sofía. Solo eres una tonta y no vales nada para mí. Acabaré contigo y te enterraré en este desierto, junto con todas mis otras víctimas. Al decir esto, lanzó a Sofía al suelo, tomó un inyectable que contenía sedante y se lo aplicó en su brazo. Rápidamente Sofía queda dormida y con una sonrisa de satisfacción. Gabriel comenzó a cavar un pozo de tres metros de profundidad para enterrarla viva. Eran las once de la noche y en medio de la oscuridad, la luna alumbraba perfectamente a Sofía, mientras era tapada de pies a cabeza por la tierra. La escena fue hecha con tal delicadeza que nadie sabría que el piso había sido removido, pero así con su objetivo cumplido, Gabriel sacó un cigarro y comenzó a fumar. Recostado, a lo que era una tumba, decidió descansar por esa noche. Cerca de las cuatro y media de la madrugada, Gabriel despertó para ir a orinar y con una mirada horrorizada, se percató que el pozo estaba completamente vacío y el cuerpo de Sofía tampoco lo estaba. De repente apareció detrás de él como un zombie viviente y sucia por la tierra. Sus ojos estaban blancos y sus pies no tocaban el suelo. Gabriel no podía moverse como si una fuerza invisible lo estuviese sujetando. Esta misma fuerza lo hizo caer al suelo inmóvil. ¿Pero qué demonios sucede? Tú estás muerta. ¿Cómo es posible que estés de pie? Fuiste enterrada viva y no hay forma de que pueda salir sola. ¿Sabes? Tú no eres el único con un secreto y ahora yo voy a demostrarte el mío. Me pregunto quién habrá sido el más tonto al no obedecer las normas de seguridad. Yo por subir a tu auto o tú por dejarme subir, le dijo Sofía. Y mientras lo hacía, abrió su pequeño maletín que había dejado en el auto. Y este contenía huesos, algunos collares, sal y varios artefactos de brujería, los cuales puso cerca del cuerpo de Gabriel, el cual luchaba por moverse. Pero no podía. Sofía decía unas palabras que no se podían entender. Una suerte de rezo. Ella parecía poseída por algo más allá de lo que Gabriel podría entender. Al final, Gabriel, parece que los dos teníamos razón. Las personas desaparecen por un asesino y por un demonio, dijo Sofía, mientras unas manos tétricas salían de la tierra y tomaban a Gabriel, enterrándolo poco a poco en el desierto, llevándoselo tal vez al infierno. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿existen los fantasmas? He aquí la verdad. Eran las 9 de la noche y el día estaba lluvioso y hacía mucho frío. Me encontraba con mis padres y mi hermano. De pronto mi madre me dice que iría de compras con mi hermano, por lo que me quedaré solo en casa. No te preocupes, mamá, estaré bien. Subí a mi cuarto a mirar televisión. Estaba muy entretenido, hasta que un sonido raro se hizo sentir en la cocina de mi casa. Bajé a revisar qué es lo que había sido, pero todo estaba en su lugar. Regresé a mi cuarto. Recuerdo que había dejado la televisión prendida, pero al llegar se encontraba apagada. No le di mucha importancia, pues creí que la había dejado apagada y no me acordaba. Eran las 10 y mis padres y mi hermano aún no llegaban y yo seguía viendo la televisión. Es ahí cuando escuché claramente a una mujer desde abajo en la cocina, diciéndome, no estás solo. Me espanté mucho, creí que era mi imaginación y continué viendo televisión. Pocos minutos luego escuché la misma frase, pero esta vez con la voz más tenebrosa, no estás solo. Me levanté de mi cama y me asomé a mirar creyendo que alguien estaba ahí. De pronto empecé a oír la misma voz de la mujer, solo que esta vez hablaba con alguien más. No me pude explicar qué es lo que estaba ocurriendo en mi casa hasta que decidí bajar para ver qué estaba pasando. Vi a una mujer vestida de blanco parada al lado del sillón, en donde acostumbro a sentarme yo. Le dije, ¿quién eres? A lo que ella me respondió con voz enojada, te dije que no estabas solo. Estaba muy espantado y no sabía qué hacer. Tenía la cara cubierta con un trapo negro, no me explicaba por qué y le dije, tú no eres real, los fantasmas no existen. A lo que ella respondió, somos más reales de lo que tú crees, tanto que desearás no haber dicho eso. Me quedé muy asustado hasta que la mujer desapareció misteriosamente. Media hora después recibí un llamado de mi tía diciendo que mis padres y mi hermano tuvieron un accidente automovilístico. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Fui al hospital rápidamente esperando mejores noticias hasta que llegué y me dijeron que mi papá y mamá habían muerto. Solo mi hermano sobrevivió. Estaba llorando y no sabía qué hacer, no lo podía creer. Pasaron varias semanas y ahora vivía con mi tía. Eran justamente las 9 de la noche. Todos estábamos ya dormidos y volví a escuchar el mismo sonido que había sonado la noche en que murieron mis padres. Esta vez me armé de valor y bajé a ver qué es lo que pasaba. En medio de la oscuridad, sobre la mesa, había un vaso cubierto con un trapo negro idéntico al de la mujer. Al quitar el paño, podía ver una nota dentro del vaso que decía. Aquí tienes la prueba que los espíritus sí existen. Ahora tus padres se encuentran conmigo. Te dije que yo era real y no me creíste. Debiste advertirle a tu hermano de mi presencia, pero ya es demasiado tarde. Esta noche, él vendrá conmigo. Si el video te gustó y quisieras ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita incluyendo todas las notificaciones. ¡Suscríbete y activa la campanita!